Y BTS, G-Dragon, Jennie de Blackpink y más viven en esta área y aquí está el motivo por el que Hanam Dong es tan popular entre los ricos y famosos. Aunque Gangnam es conocido como el distrito más bullicioso de Seúl, Hanam Dong es una verdadera zona de ricos y famosos. La banda de chicos de primer nivel BTS vive en Hanam The Hill, mientras que la casa familiar de Jennie de Blackpink se encuentra en The House Hanam. Estrellas como G-Dragon, Kang Daniel, Hanhyu Yu, Jung Ji Hyun y Lee Eun Soo y más también residen en esta área. Otros lugares de élite que son bien conocidos por los fanáticos del K-pop pueden incluir Ape Young y Chung Dang Dong. Sin embargo, esta es la razón por la que el verdadero 1% superior prefiere el vecindario de Hanam Dong. Uno, vistas, vistas y más vistas. Hanam Dong se encuentra muy cerca del río Han. Está cerca de la orilla del río y de la autopista, lo que lo hace absolutamente perfecto para aquellos que valoran una hermosa vista de Seúl. Y no solo eso, sino que toman la otra dirección y verás la torre Namsan y las montañas, de hecho. Lo mejor de ambos mundos. Dos, ubicación privilegiada. Hanam Dong es perfecto para aquellos que desean privacidad y paz. Pero aún así, estar en el corazón de Seúl es justo al otro lado del río, desde lugares de moda como Chong Dong Dong y Garos Quil. Shisa Dong, ya solo a 15 minutos en coche de Gam Nam, también tiene acceso a tres de los principales puentes de carreteras de Seúl. Hanam Dong también conecta las áreas de Gam Nam y Gambuk, dos de los vecindarios más poblados. La mejor parte no hay muchos edificios de oficinas o áreas comerciales de Hanam Dong, lo que significa que habrá menos tráfico humano del que preocuparse. Tres, distrito escolar. Hanam Dong te ubica en el distrito escolar de escuelas internacionales como la Escuela Internacional de Jansang de Seúl y la Escuela Alemana de Seúl. La primera es una escuela internacional muy popular, siendo una de las tres mejores escuelas internacionales de Corea del Sur. Cuatro, proximidad a diversas instalaciones. Hanam Dong es donde se pueden encontrar varios museos como el Leum y el Museo D. Ambos son conocidos por el arte contemporáneo y las exposiciones de moda. No solo eso, es donde se encuentra el famoso Banyan Tree Club and Spa, un refugio popular para muchos de los ricos y famosos. Cinco, área de hipster en crecimiento. No se equivoquen los cafés y estilo de vida hipster. Todavía son caros en Corea del Sur. Con muchos chefs prometedores que eligen echar raíces en el distrito, acomodado aquí, puedes encontrar un grupo de restaurantes independientes con largas colas todos los días de la semana. Los diseñadores independientes locales también se han instalado a lo largo de la zona montañosa del vecindario. Sin embargo, puede ser difícil llegar a la zona tranquila, sin un auto y la mayoría tiene que caminar con dificultad. Seis, ¿te apetece ir de fiesta? Curiosamente, Hanandong está justo al lado de Itaewon, un popular distrito de vida nocturna. El marcado contraste entre los dos vecindarios puede causarle un latigazo. Itaewon es conocido por ser un crisol de culturas, con comida auténtica de diferentes culturas y muchos extranjeros viviendo ahí. Aquí también se encuentran bares a gran escala como Pontein y Proust. Aquí tienes Hanandong, es un barrio destinado a todas las generaciones de la familia, desde los tranquilos paseos hasta una buena educación, boutiques independientes y lindos cafés. Este lugar es un lugar para estar.